En un video realizado por el periodista Jorge Huanca en la ciudad de Oruro, se pudo evidenciar que el afamado vocalista del grupo folclórico Yacta y Manta, Orlando Andia, tuvo que cantar para salir de un bloqueo que protagonizaban transportistas en las puertas del consejo municipal de esta ciudad. Las tensiones se incrementan en diferentes sectores a raíz del bloqueo de la carretera Oruro-La Paz que protagonizan los mineros de Colquiri exigiendo la abrogación del decreto 4783 que obliga a la minera estatal a transferir recursos al Tesoro General de la Nación. Sin embargo, el artista del grupo Yacta y Manta se tomó con humor la exigencia de los transportistas que lo dejaron pasar tras corear uno de sus éxitos y posterior al hecho brindó declaraciones. ¿Cómo estás, mi hermano? Falta es cantar un poquito y buen ánimo, falta cantar y buen ánimo para arreglar los problemas. Yo creo que Jorge es lo mejor, es la mejor manera de solucionar nuestros problemas con alegría, en paz, con el buen trato porque si tú analizas, si tú has visto, acá los has visto a los compañeros del transporte, gente educada, gente humilde. ¿Qué más te puedo decir, hermano? Yo les he pedido, cuando estaba ingresando a hacer el trámite, ellos me dijeron, si cantas, nosotros vamos a bailar. Les dije, al salir, él cumplió mi palabra y ellos también han cumplido, me han dejado salir. Y mira, esa es la magia de la música, ¿no? Esa es la magia de la música. Yo creo que si todos nos llevaríamos de esa manera, con amistad, con respeto, yo creo que las cosas se solucionarían de la mejor manera. Creo que lo hemos demostrado ahora y de verdad, todos los transportistas, mi respeto, mi agradecimiento y pues una anécdota más, Jorge, porque así he pasado, hemos pasado un montón de bloqueos en las carreteras, hemos hecho un montón de cosas, porque en verdad, como artistas, como personas que estamos, digamos, para socializar un poquito la relación, reitero, la relación social entre toda la gente, entre nuestra sociedad, entonces nosotros no tenemos, digamos, nada que ver en esto, por el contrario, solamente estamos para unificar, para hablar con nuestra gente. Y nos entendemos a través de la música y la verdad que así hemos solucionado muchas cosas. Has cantado para ellos, ¿no? Pero sí, puedes decir. Para canta entonces a los que están viendo aquí en el programa. Pero claro, ¿por qué no? ¿Qué te gustaría que le cantemos? El que guste es una moranita de esos. A ver, hace mucho tiempo yo me enamoré de ti, Cuando bailas bella en el carnaval, ¿Quién lo hubiera imaginado? Besar tus labios y acariciar tus lindos negros cabellos. Gracias, Jorge, de ustedes ir aquí con los patineros. Gracias, Jorge.